Luz de los sueños alvinegros, te pedimos con nuestros corazones cansados de latir, que empujes a Sipo en cada pelota, en cada jugada, en la lejana Catamarca, para mostrarles a todos quienes somos, de donde venimos y a donde queremos ir. Luz de los sueños alvinegros, nosotros estaremos acá, en cada rincón de Cipolletti, atrás de la radio, trabando con ustedes, soñando todos juntos, por este club, por esta ciudad, por este sueño. No estarás solo, estamos acá.